Bueno, muy bien, Lali. Sí, es el momento de jugar con Claudia. Bueno. Habitualmente nosotros tenemos el formato que se llama Lalibar, donde presentamos una polémica, y con Rosina, Luis y Marcelo, y el invitado en cuestión, debatimos sobre algún tema que esté dando vuelta en la agenda del uruguayo. Pero hoy vamos a cambiar. Vamos a aprovechar tu presencia, Claudia, para que con estos cinco cartelitos de roja, gol, chiga, chiga, offside o penal, nos resumas tu opinión sobre diferentes situaciones y temas de los uruguayos. Muy bien. ¿Te parece? Me voy a dejar la roca cerca. Mirá que pelamos a tu gol. De madre, apelamos a tu rol de jueza, apelamos a tu rol de abogada, de uruguaya, de todo. Muy bien. ¿Está claro? Muy bien. A jugar con Claudia, entonces. Primera situación. Levantarse temprano para ir a un acto escolar de tu hija. Gol. Y hay que ir. O sea, me gustaría decir siga, siga. Pero la realidad indica que hay que ir al acto. Pero vas con ganas, vas con gusto. Es importante para los hijos estar ahí, eso. Hagan lo que hagan, por más cortito que sea, lo que presenten. Ellos están toda la semana a veces esperando la presencia de uno ahí. Aunque a veces en los horarios que son las actividades de la escuela son matadoras. Pero bueno, uno va. O sea, por lo menos yo siempre intento estar y voy contenta. Aunque a veces estás tipo... Sí, cuánto falta. Pero bueno, pero para eso, sí. Siempre estoy, siempre estoy. El ambiente del babi fútbol. Ay, sí. ¿Complicado? Tremendo. Sí, lamentablemente está muy lejos de lo que debería ser un ambiente que debería primar la diversión de los chiquilines. O sea, cuando escuchás a veces los gritos de los padres afuera, le da vergüenza, le da como un calorcito. Que creo que hasta a los propios niños cuando son más grandes les da vergüenza a ese tipo de situaciones. Me parece que es algo para reflexionar. A mí me decís que es más difícil para un juez en babyfútbol que en fútbol profesional. Sí, yo de babyfútbol nunca hice. Cuando estaba en la escuela de árbitros fui a ver porque podíamos ir a hacer prácticas y dije, negativo. Ay, sí que... Negativo primero porque, la verdad te digo, me daba calor la situación de afuera. O sea, ver los padres que están ahí, que se creen que el hijo... Quieren que sea Messi o Suárez. Y no, tiene... Señor, tiene tres años, déjelo disfrutar. Deje que agarre el pastito, que mire para otro lado. Exactamente. Que te reconozcan en la calle y te paren para decirte algo. Sí, sería, que da un gol. Sí, sí. ¡Gol, gol! Me da un poco de vergüenza a veces todavía y que como que te miran como sos vos. Ahora con la participación en el canal y todo, como me han visto en otra faceta. Antes con el arbitraje siempre me veían de pelo atado y con cara de mala, según me dicen. Entonces como que cuando me veían era como... Eso no es, ¿viste? Pero ahora, bueno, claro, me ven en otra faceta y como que, ah, claro, ya qué bueno lo que hacéis. Siempre con buena onda, así que está bueno. Acá pelamos a tu sinceridad. Porque es una pregunta complicada. Es que no puede decir nada, tiene que decir la verdad. Trabajar en Telenoche con Gorghi. Sergio, Sergio. No, la verdad que me ayudan un montón. Igual en Telenoche lo bueno es que Sergio está como medicado, ¿viste? Que está más tranquilo. ¿O no? Está más tranquilo. Porque en el debate tenía miedo que le diera algo. Por el momento estaba allá, era a las 5 de la mañana y nosotros acá, dice, ponía como loco y le va a dar algo. O sea, a alguien que le alcance la medicación. Dali, vos que estabas durmiendo allá y lo dejabas... Yo estaba durmiendo a esas horas, no, yo en algún momento. No, lo tenía, pero no, es un crack, la verdad que es re buen compañero, súper generoso también. Y la gente a veces me dice, no, que le digo, bueno, es también el rol que juega y en Telenoche la verdad me ayuda un montón. Sobre todo haciendo como ese otro papel de él, el rol de preguntarlo, que la gente se pregunta. Claro. Me parece que eso está re bueno y ha recibido, la verdad, muy buenos comentarios. No, está buenísimo el espacio. Muy buenos comentarios. La dupla que hacen es muy linda. Muy buenos comentarios de que se entiende y sobre todo eso de que él me pregunta y me pregunta cosas que la gente se pregunta. Y creo que eso aporta un montón. Sí, hay mucha gente que comenta que al fin a alguien, encontramos a alguien que lo frenara un poco, ¿no? Bueno, quedarte dormida y salir a las apuradas sin poder arreglarte. Eso es una tarjera roja, pero me pasa a veces, ¿sabés? De saltar de la cama y, pero no me gusta nada, no me gusta nada porque salgo como, ¿dónde estoy, viste? A veces vas manejando como en automático que decís, pero ¿cuánto pasé por acá? No me di ni cuenta. No está bueno, pero me pasa. Hoy cuando me levanté para venir acá fue como... Estaba en Cuchilla Alta aparte y me dormía a las cuatro por los fallos y era como... Ah, desde Cuchilla Alta viniste. Sí, me vine de allá, pero no, pero está bueno. ¿Sos carnavalera? Soy re carnavalera. Sí, Gabriel también, nos encanta. Así que estábamos ahí al firme anoche. Que tu marido tenía que arbitraste mal un partido. ¿Roja para él o roja la situación? Roja la situación, pero era como, vengo re mal, dejame el lunes, esperá el lunes porque uno ya sabe internamente cuando le fue mal, pero ya cuando llegás y le ves la cara, era como, llegaba a casa y era como, bueno, vamos arriba. Y es como, uff, no me digas, vamos arriba. Es como te dicen, calmate cuando estás enojado. Sí, sí, peor todavía. Pero... Pero nunca le dijiste vos, yo sé más que vos. No, no, pero él a veces, bueno, a Gabriel mismo me decía, bueno, vos sos árbitra, yo soy asistente, como en algunas cosas siempre era como más estudiosa. Pero la situación esa de comentar cuando al otro le fue mal, era una situación... A él también, porque de repente lo veía en el partido y era, pah, la que te mandaste, ¿viste? Compartís con Gabriel algunas opiniones antes de venir a Telenote, aparte él tiene un perfil en Twitter donde también expresa algunas polémicas, ¿no? Eh, conversábamos mucho, lo hacíamos obviamente siendo árbitro, a veces no coincidimos, ¿no? Yo soy muy de defender mi posición, sobre todo basada en consideraciones, a veces no coincidimos en lo que son los análisis de determinadas situaciones, la cuenta la maneja él, señora, señor, ex árbitro. Yo no tengo nada que ver. No tengo nada que ver, él es Gabriel Popovit, es su cuenta. Pero bueno, sí conversamos, de hecho, las jugadas que yo analizo en Telenote tampoco es que solo vengo con mi opinión, las veo un montón de veces, intercambio con compañeros o ex compañeros, compañeros de acá, de afuera, y porque eso enriquece mucho lo que de repente uno solo va a decir, yo tengo mi opinión, pero a ver, ¿está bien o hay algún otro elemento que yo no considere?